A ver, entonces, ¿eso del método es para todos? Si yo soy Lasia y lo aplico, ¿me voy a volver rizada? ¿O cómo está la onda? Hola, hola, mi gente bonita, mi gente hermosa, ¿cómo están? En el video de hoy les quiero explicar algo, les quiero sacar de dudas, les quiero compartir algo, mis reflexiones, mis conclusiones, lo que yo creo acerca del cabello de todas las personas. Y es que estuve pensando, muchas veces me preguntan así como, oye Adri, a ver, yo soy Lacio o Lasia, si sigo el método Curly, ¿me voy a volver rizado? Yo soy ondulada, si hago el método Curly, el Curly Girl Method, ¿me voy a volver súper rizada? Yo ya soy rizada, pero si hago el método, me voy a volver todavía más rizada. ¿Qué pasaría si yo hiciera el método? Oye Adri, tengo el pelo Lacio, pero la verdad es que siempre está súper seco, siempre tengo muchísimo comezón, oye Adri, yo soy ondulada y se me cae muchísimo el pelo. A ver, les voy a platicar, en unos videos pasados, en mis videos anteriores, ya les he ido explicando, creo que más o menos, o más bien bastante, lo que es el Curly Girl Method. El Curly Girl Method es un método, es una manera, es una técnica de cuidados, es un movimiento que comenzó Lorraine Massey, o Massey, como se pronuncie, una estilista inglesa que vive en Londres, y entonces ella rizada, toda su vida padeció ser rizada, porque no le sabían cortar bien el pelo, porque le decían que a lo mejor se vería mejor o más peinada Lasia, ya, entonces ella, harta de todas estas situaciones, dijo, a ver, no, 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 yo voy a inventar una técnica, una manera de cortar el pelo, una manera de cuidar el cabello rizado, y entonces fue que ella creó el Curly Girl Method, lo inventó pensando en las personas rizadas. El Curly Girl Method, la verdad, aquí entre nos, no es otra cosa más que mantener el cabello en su estado más saludable, utilizar productos limpios, pero lo que a mí me parece más importante, así que yo creo que sería como el primer paso del método, es la autoaceptación, es decir, yo tengo el cabello rizado, el cabello rizado es perfecto para mí, así nací, así soy hermosa, perfecta, así me gusto, así me encanto, así me voy a disfrutar, así me voy a cuidar, así me voy a gozar, así me voy a lucir. Lo mismo si eres lacia o lacio, si eres una persona ondulada, afro, pelo corto, pelo largo, la manera en que tú tengas el cabello, yo creo que el primer paso es la autoaceptación, el amor propio, gozarse, disfrutarse, sentirse orgullosa de lo que eres. Ahora, hablando técnicamente, lo que propone el método es usar productos limpios, productos libres de sulfatos, que es un detergente bastante agresivo, que independientemente del patrón de tu cabello, no le hace bien a nadie, es evitar el uso de siliconas, ceras, petrolatos, aceites minerales, que son productos que lo que hacen es saturar el cabello, o sea, quedarse ahí pegados y solamente con sulfato se quitan, entonces es como un círculo vicioso. Las primeras veces que usas silicona es como utilizar un maquillaje y se va a ver increíble, pero no sé si les ha pasado que es como, mi pelo ya se acostumbró a este acondicionador, entonces voy a cambiar de acondicionador. Esto pasa porque tu cabello ya se saturó con esas siliconas. Luego vienen los alcoholes secantes, que como su nombre lo dice, secan el cabello. Entonces, claro, el cabello rizado tiene una tendencia mayor a deshidratarse, a secarse, pero estos alcoholes van a ser el mismo efecto secante, valga la redundancia, en cualquier patrón del cabello. Entonces, volvamos al inicio de este video. El Curly Girl Method, que más bien a mí me gusta llamarle el método del cabello saludable, ¿es para todos? Sí. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. A la hora en que tú empiezas a usar productos limpios, que se le llama así a los productos que son libres de todos estos ingredientes nocivos, que tú empiezas a amarte y aceptarte tal y como eres, lo único, así lo peor, lo peor, peor que puede pasar, es que se te empieza a ver el cabello mucho más hermoso, mucho más saludable de lo que lo tuviste jamás. Que empiezas a gozarlo y disfrutarlo más porque lo aceptas tal y como es. Hoy por ahí me llegó un mensaje de una chica que la verdad es que lo valoro y lo agradezco muchísimo y me platicaba que empezó a ver mis videos y le encantaron y entonces ella, alacia, decidió hacerse una base para tener el cabello rizado. Entonces me decía, ¿ahora qué hago? Mi cabello está muy maltratado. Claro, la base y el alaciado permanente son procesos que maltratan muchísimo, muchísimo, muchísimo nuestra melena. Entonces yo de verdad agradezco muchísimo que ella haya hecho eso y que le hayan gustado tanto mis videos y mi cabello, que la motive a hacerse una base. Pero lo que yo quiero no es que se hagan bases y que si eres lacia o ondulada, quieras tener un patrón de cabello como el mío. Lo que yo quiero es que te aceptes tal y como eres, que te disfrutes y te cuides. Entonces, volvamos a lo mismo. El método propone autoamor, autoaceptación, utilizar productos que no dañen nuestro cabello a tal punto de llevarse todos los aceites naturales, de producir caspa, de producir caída de cabello. Al contrario, el método propone que utilicemos productos limpios, que hidratemos, que humectemos, que conozcamos nuestro cabello y en base a sus necesidades aprendamos a cuidarlo mejor. Yo te voy a enseñar, yo te voy a enseñar, yo creo que ya le he enseñado bastante a mi comunidad rizada. Yo creo que es momento de que también les empiece a mostrar a las personas láseas y a las personas onduladas un poco más de cómo cuidar y entender su cabello para que lo empiecen a disfrutar y para que todos, 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 todos podamos portar bien orgullosas nuestra melena saludable. Por favor, escríbeme aquí abajo si tú ya aceptas tu patrón de cabello tal y como eres, lo honras, lo gozas y lo disfrutas, o si todavía estás como ¡Ay, a mí me hubiera gustado ser rizado! ¡Ay, yo soy bien rizada, pero me hubiera encantado ser lasia! A mí me encanta hacer estos videos y a mí me encanta compartir información con todos ustedes. Me llena de alegría el corazón. De verdad, me late mucho más fuerte cuando me escriben y me dicen que mis consejos los ayudaron y ahora están más contentos y contentas. Les voy a dejar muchos, muchos, muchos besos. Por favor, por favor, que no se te olvide que así como naciste, eres una persona hermosa y perfecta y el cabello, la cara, el cuerpo y todo lo que tienes es hermoso, único y especial. Y también, por favor, que no se te olvide que te quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!